Organizaciones de izquierda del estado de Chiapas hicieron un llamado al gobierno federal y del estado para que se convoque un nuevo periodo de elecciones para que se realicen comicios transparentes, sin cargadas, sin acarreos, sin compra de votos y sin entrega de despensas. Romeo Ibarra, representante de la coordinación política estatal del Frente Campesino Popular, aseguró que en próximas fechas podrían iniciar marchas, bloqueos y toma de presidencias municipales en los municipios donde se presentaron imposiciones del estado. El líder del Frente Campesino aseveró que los municipios de Tapachula, Tuzla Gutiérrez, Uchiate, Mapastepec, Metapa, Huizla y otras localidades de la zona norte aún se continúan con problemas poselestorales debido a la decisión del pueblo que no fue respetada. Es la imposición del estado ante la voluntad del pueblo. Es algo que hoy se vio más marcado que en elecciones anteriores en la que la mano del gobierno federal, el gobierno del estado está metida en estas elecciones y que no quieren respetar la voluntad del pueblo. Parte del pueblo como organizaciones sociales estamos sumados ya desde el momento en que se pretende esta imposición, se pretende este gran fraude a nivel estatal, es la de sumarnos a defender el voto, sumarnos a las acciones y habremos de defender las organizaciones sociales para que se respete la voluntad del mismo. ¡Gracias!